La casa de los famosos 3. Madison Anderson habla de su novio. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones. Resulta que le preguntaron si ella estaba dispuesta a volver con su novio o exactamente qué era lo que pasaba con él. Comentó que primeramente, siempre tuvo la idea de que todo fuera de la casa estaba perfecto. Siempre tuvo la ideología de que incluso, aunque no supiera de su familia, su novio o demás, todo estaba girando bien para que de esta manera no llegaran ideas malas a su cabeza y simplemente se concentrara en la competencia. Tenía plena confianza en su familia y en su novio. De esta manera se mentalizó para no pensar en eso y simplemente enfocarse en el juego. No obstante, menciona que no sabe exactamente qué pasará con él, puesto que, hasta donde ella sabía, tenían una relación y un trato. Cabe destacar que apenas hace unas horas Madison se hizo de su celular, puesto que la producción se lo tenía decomisado, ya que obviamente querían que diera todas las entrevistas con la misma mentalidad con la que salió de la casa, para que no se empapara ni sus opiniones se vieran sesgadas o dirigidas por información que habría obtenido. Es decir, que todo fuera orgánico. Por ese motivo, menciona que primeramente tendría que darse un tiempo ella con su familia a hablar con ellos e incluso tal vez con Con. No obstante, menciona que no sabe exactamente qué ocurrió, pero que antes de dar una respuesta, lo más importante es tener toda la información. Por ese motivo, primeramente hablará con sus seres queridos para que le informen exactamente qué ocurrió en su ausencia. Cabe destacar que Madison ha informado que después de la casa de los famosos, no pasará mucho tiempo para que se lance como cantante, pues utilizará esta fama y obviamente el premio económico para dirigir su propia carrera. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Es preciso señalar que Con ni siquiera fue a la gran final, porque su familia no lo quería presente. Y a pesar de que viajó de Estados Unidos a México, al final fue en vano, pues ni siquiera entró al foro. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Suscríbete y activa todas las notificaciones.